De la R a la I, E-B-O-O-Dash, y no hay otra como... Sonríe. ¿Qué? Sonríe. ¡No! Rainbow, vamos. No. Por favor. No. Por favor, por favor, por favor, por favor. De la R a la I, E-B-O-Dash, y no hay otra como... Rainbow, como... ¿Qué fue eso? Nada. Rainbow, como... ¿Rainbow, cuac, cuac? ¿Qué? ¡No! ¡Ay, mejor! ¡Me voy! ¡Chao! Esa es Rainbowlicious.